Hola. Qué bueno que vienes. Hay un loco que me está molestando por el interfón. Ya lo descolgué. Ah, qué bueno. Tenía muchas ganas de verte. Yo también. Pero pues si mi papá nos cacha. No, precisamente vengo a hablar con tu papá. ¿Cómo? No, Sebastián, no le vayas a hablar de nosotros todavía. Es muy pronto. Si de por sí, hoy yo ya le hablé como una mujer enamorada. No, no, Renata. No voy a hablar con él de lo de nosotros. Vengo a hablar con él más bien con respecto a Paty, mi tía. Ah, Paty, sí, me acabo de enterar de su relación. Pero mi papá no está, fue a por unos cigarros y ahorita venía. ¡Corro! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Por favor! ¿Es mi papá? ¿Cómo? Vamos abajo, vamos a ver qué le pasa. Confiesa que Paty te importó un comino. Dígale a su santo por acercarte a Elena. ¡Auxilio, por favor, mételo! ¡He dicho con santo! ¡Papá! ¡Papá, suéntenme a Ángel! ¡Suéntenme a Ángel! ¡Suéntenme a Ángel! ¡Suéltame 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 a Ángel! ¡Está bien! Lo suelto, pero aléjense. ¡Aléjate! ¡Suéltalo! Igareda, confiesa que estás enamorado de Elena hasta el cuello y que estás usando a Paty para acercarte a ella. Confiesa. ¿Qué pasa ese? Creo que lo va a matar. ¡No! Ya, 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 no. Esto no se va a quedar así. ¡Claro que no se va a quedar así! ¡Te voy a demandar! ¡Te has clichado! ¡Papá, ya! ¡Ya, papá! ¡Ya, papá! ¡Ya, papá! ¡Ya, papá! ¡Ya! ¡Ya, papá! ¡Ya, papá! ¡Ya! ¡Papá! ¡Papá! ¡Angelito es un desequilibrado mental! Tú contrataste como tu chofer, papá. ¡Angelito dijo que estabas usando a Paty! ¡Angelito es un farsante! Papá, ¿estás enamorado de ella? ¿Sí o no? ¡Ay, lo que me faltaba! ¡Que le creas más a ese! ¡Contéstame! Me duele que desconfíes en mí. Necesito que me digas la verdad, papá. Renata, yo nunca te he mentido. ¿Por qué piensas que esa acusación es verdad? Porque estás esquivando la respuesta, papá, desde hace rato. Necesito que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Qué quieres que haga para que me creas? Demostrarme con hechos que realmente estás enamorado de Paty. No llores. Mira, te traje unos chocolates. Gracias. Me vienen bien porque estoy deprimida. Precisamente por eso estoy aquí, Paty. Tengo algo muy importante que decirte. Me lo imagino. Mira, yo creo que esta relación está resultando muy complicada. Así que creo que es mejor que de una vez por todas tomemos una decisión. Lo que me temía. ¿Me vas a dejar? No, yo no dije eso. Mira, Saúl, no le demos más vueltas al asunto. ¡Pateame con todas las letras! Yo sé que tú no me quieres, que solo me usaste para darle celos a Elena. Hablas así porque Angelito te puso en mi contra. ¿Y no es cierto? ¿No es cierto lo que dice? Saúl, ¿a qué viniste entonces si no vas a terminar conmigo? Estuve a punto de lograr que Saúl confesara y ellos lo impidieron. Es usted un mentiroso. No, señora. Va a ver que lo que digo es verdad. Saúl ya obtuvo de Paty lo que quería y ahora la va a mandar de una patada a Cancún. Por favor, prefiero que se vaya mil veces a Cancún con Michael a que se quede con usted. Ahí tienen Paty y Saúl. Gracias, señora. Ay, qué bueno que están todos juntos porque quiero darles una noticia. No, no nos digas, Paty. Déjanos adivinar. Seguramente ya te diste cuenta qué clase de individuo es esta persona y quieres patearlo en público, ¿no? Yo te ayudo. Ya, por favor, deja que hable Paty. Bueno, lo que quería decirles... Bueno, dícelos tú. Acabo de ofrecerle algo muy importante a Paty. Sí, seguramente que te la vas a llevar de viaje a, no sé, a Europa o que le vas a comprar un carro, ¿verdad? Tranquilo. Espérate, tranquilito. Así es él. Tranquilo. A ver, Saúl, ¿qué ofreciste a Paty? Que nos casemos. ¿Qué? ¿Qué no les da gusto? ¡Saúl y yo nos vamos a casar! Ay, qué dije. Bueno, felicidad es poco, ¿eh? Siento, siento un gran gozo, una gran felicidad. Felicidades, mi vida, felicidades. No exagero, nada. No exagero, mi vida. Es que estoy totalmente feliz de saber que pronto, y muy pronto, van a ser marido y mujer. Ay, mi vida. Me alegro mucho, mi micha. Nosotros también estamos muy contentos, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, sí. Pero, pero no entiendo. Entonces, ¿vamos a ser familia de los Cigareda? ¡Claro que sí, mi vida! Por fin, una persona distinguida va a entrar en nuestra familia. ¿Tú no dices nada, Elena? Claro, felicidades. No te molesta, ¿verdad? Saúl, ¿cómo me va a molestar? Tú no tienes mucha oportunidad con Paty. Ella está buscando un agente con lana. Elena se fijó en ti. Oye, no compares, ¿eh? Más otra cosa. Además, Elena ve, pues, otras virtudes en la gente. Sí. Mira, tienes que entender que la Paty nada más está buscando a alguien que la llene de money. Y contigo, pues, no creo que lo logre. Pero yo les juro, les juro que un día voy a tener mucho dinero para comprar a todas las mujeres que yo quiero. Bueno, no te preocupes. Bueno, miren, esto estuvo muy pesado y unas chelas ayudarían a pesar el rato a Marco. La verdad, con media chela, me emborracharía nada más de pensar que Higareda va a ser mi pariente. Ah, ok, ok. Ay, esto hay que festejarlo. Me parece bien. ¿Qué hay de tomar? No, no, mi querido yerno. Yo me refería a hacer una gran celebración mañana, una cena para anunciar su compromiso y tu incorporación a nuestra familia. Ay, mami, eso ya no se usa. Eso ya pasó a la historia. Mi vida y la tradición. Todas las familias de bien suelen hacer eso. Tú tienes que comunicar al mundo entero que has encontrado al hombre más maravilloso y distinguido de este planeta y que toda tu familia está feliz con eso. Me honras con tus palabras, mimi. Ay, qué bueno. Pero no sé. Me parece muy complicado organizar todo eso. Déjalo en mis manos. Yo me encargo de todo. Es que quiero agasajarlos a ti y a mi pati, por supuesto. ¿Puesta bien el té? No más un orgullo tengo Que a Naiden le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar No, 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 no. Espérense, espérense. No, 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 no. No, yo no le puedo cantar eso a mi pati Porque mi pati no es una chancla. Ella es... Es un zapato fino. Que el zapato fino que yo tiro No lo vuelvo a levantar No, 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 no. Caramba, espérense. No, mi pati... No, 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 tío, tío, tío. No es tu pati. Es de Saúl y Gareda. Mi pati es tan... tan bella, es tan delicada, tan fina, como... como la zapatilla de cristal de la cenicienta. Que la zapatilla de cristal de la cenicienta que yo tiro No la vuelvo a levantar No, no sabes qué, Wicho, ya no soy igual, como que no ofende así. No, no, no tienes razón, tío. Esta canción es de ardidos, tiene que doler. No hay nada peor que una chancla fea y abandonada. Sí, pero yo no la quiero ofender. Entonces tengo la canción ideal para ti, Ángel.